Yo me pidió que hablara contigo, a ver si lo puedes colocar aquí en la fatoria. ¿Y cómo se llama? Fellito. ¿Qué Fellito? Fellito Antonio de la Cruz. Él es el puerto jito igual que tú. ¿González Utamán? ¿Y no comprobió ese hombre en esta fatoria? ¿Ese le metió un delincuente? Ay, no, Rivera, no, ese muchacho ha cambiado, que eso es un encanto. Joder, sí, yo lo tengo durmiendo en la sala de casa, ¿eh? Digo, ya dejó la vida fórtica. Bueno, es más, yo me acuerdo portarle.